La primera vez que estamos juntas y estamos muy felices porque nos quedamos por un rato largo, como dos meses y nos encanta la cultura, nos encanta la comida, nos encanta todo, así que estamos como en una segunda casa. ¿Cómo se conocieron? O sea, ¿ya eran amigas o fue la discográfica que quería un grupo y las juntó? ¿Cómo inició Ventino? Ventino inició hace dos años porque teníamos todas un amigo en común que iba a vernos a los musicales de nuestros colegios. Estábamos Juli y yo en un colegio, Maki, Scami y Olga en el otro. Y este amigo entró a la universidad y tenía un proyecto que era hacer un video y nos contactó a nosotras cinco porque sabía que cantábamos. Hicimos ese video y se viralizó. ¿Qué video, qué musicales hicieron cuando estaban así en la escuela? Uf, de todo. O sea, es que nosotras somos como súper fanáticas de todo lo que sea Broadway o West End. Entonces hicimos desde Dreamgirls hasta Sister Act, hicimos Wicked, League of the Blonde. ¿Hicieron Wicked también? Sí. Pero Wicked. Fue el Fava y hemos visto su interpretación por YouTube obviamente y wow. Wicked lo hicimos, Olga y yo. ¡Ah, qué maravilla! Sí. Y ahora hicieron ese video, se viralizó, tenían que estar juntas, era el destino, ¿no? Era el destino. Definitivamente. ¿Y cómo llegó la discográfica a la vida de Ventino? Después de que se viralizó el primer video, decidimos seguir haciendo videos, hicimos mashups o popurris que son como mezclas de canciones, ese era nuestro sello. Y gracias al mashup de Queen, Sony lo vio y le encantó. Entonces menos mal nos buscó. ¡Qué maravilla! Bienvenidas a México. Gracias. Me encantan porque ya su música se escucha en la radio, en EXA. Es fuerte, ¿no? Que desde Colombia, ahora en México se pueda escuchar su música. Háblenme un poquito de eso. ¿Cómo van sacando sencillo tras sencillo? ¿Quién compone las canciones? ¿En qué momento se juntan? Nuestra primera canción, que es la que está sanando aquí, que es Me Equivoqué, la compusimos con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, que son los productores de Despacito. Con ellos fueron los primeros que nos sentamos a componer, ellos nos ayudaron un montón porque nosotros no sabíamos por qué éramos muy noves en el tema. Claro. Y con ellos nos han ayudado también a sacar otras canciones, nos juntamos también con otros productores de Colombia, que se llaman Germán y Navales, y con otro productor que es de Luchi, que también es un músico increíble, y con ellos más que todos sacamos toda la música. ¿Podrían cantarme un pedacito de Me Equivoqué? Claro. A ver, quiero que sepan, para toda la gente que nos está viendo en toda Latinoamérica, tienen un gran talento y es bonito tener un grupo y que puedan cantar. ¿Se echan algo a capella ahorita? Me equivoqué, te vas y no me dejas nada, ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada, y aunque me diste tantas cosas, fueron espinas. Cuando prometiste rosas, y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada. ¿Qué onda? Si hay talento, si hay talento. Esto es muy sencillo, esto es muy sencillo, yo me voy a tapar los ojos, ¿ok? Ustedes se van a poner, ¿dónde están? ¿Qué pasan los labiales? Se van a poner labial y van a tener que besarme y yo tengo que adivinar quién dio el beso. Si yo no adivino, hay que achetar. ¿Ya empezó? Y se repasa, ¿no? ¿Qué hago? ¡Doble! El aroma es y el beso tronado de Olga. Ese beso y esos labios tersos colombianos son de Juli. ¿Te equivocaste de novia? ¡Va tortazo, va tortazo! ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Puedo ver o no puedo ver? Me siento mal. ¿Quién es? ¿Quién es? Tú. Yo quiero decir nada más que es el amor de mi vida. Di lo contrario y no te va muy bien. Pero bueno, ¿de quién era? ¿De quién era? Es que no, 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 no sentí muy bien. Podemos hacerla. ¡Es muy fácil! ¡Una repetición! ¡Una repetición! No, no, no. Es que estoy 99% seguro quién es. Nada me falta el 1% para saber quién era. ¿Va? ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! 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 ¡Tengo miedo de que diga la que no es! ¡Echame pistas! ¡Sí! ¡Claro, ¡es Juli! ¡Sí! 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 Si te gustó este video, todavía hay dos más para que puedas ver en nuestro canal oficial de YouTube. Y si no te has suscrito, miren, aquí, dale suscribir. Dale click, suscríbete y ve videos y contenido exclusivo. Y ya saben que todos los miércoles a las 10 de la noche estamos aquí en YouTube.